A través de las redes sociales se ha generado una verdadera cruzada para que el Metro de Santiago instale dentro de sus estaciones baños públicos, una necesidad de un servicio básico para el transporte capitalino. Pero ¿qué pasa en la superficie? Se necesita. Y a veces cuando uno anda con niños chicos también. Y bastante, de verdad lo voy a utilizar, estaba hablando con el niño porque necesitaba, porque vengo de cuatro cuadras de allá ubicando a uno. Uno que tiene niños de repente están enfermos o ellos no se aguantan como uno grande y necesitan, necesitan. Para responder esta necesidad la Municipalidad de Santiago instaló en una de las arterias principales de tránsito peatonal estos baños públicos. Un requerimiento constante considerando que la comuna tiene una población flotante de más de dos millones de personas diarias. Por ejemplo en el parque forestal ya hay una solicitud que es permanente y por eso es que el próximo proyecto lo estamos ideando en ese sector. La influencia de público en la comuna de Santiago y sobre todo el cánculo central es gigantesca. Por eso nuestro primer proyecto fue los paseos peatonales, que eran la necesidad más urgente. Sin embargo hay otros sectores que hemos tenido que ir abasteciendo con estos baños y definitivamente es una necesidad. ¿Y se imagina estos baños que se limpian solos una vez ocupados y tienen un inodoro retráctil? Bueno, en nuestro país existieron en el 2000 y tuvieron que ser retirados porque la gente no los cuidó. La gente no entraba de a uno, sino entraban de a varios, quemaban el sensor de piso. Porque nosotros esos baños tenían un sensor de piso que de alguna manera hacía que no lo ocuparan para otras cosas que no fuera exclusivamente como servicio higiénico. Entonces manipulaban de mala manera el fichero. En algún momento los dejamos gratis los baños, pero tampoco resultó. Una compleja situación considerando la alta necesidad que hay en parques, plazas y paseos urbanos y que comunas como Maipú han habilitado para que su gente pueda ocuparlos. Sebastián Fuentes, CNN Chile.